¡G.B.D! ¿Y los camionetas? Llegó Cole. ¡Oh! Sé que querían hablar. Llegó Cole. ¿Es mi camioneta? Sí, pero... Escucha, Barbarroja... Mejor que G.B.D. te explique las modificaciones. ¿Qué le...? Un gusto verte. A ver... Pasaron 13 meses. Bien, vamos a retroceder un poco. Se suponía que el año pasado le hiciéramos un Jeep Wagoneer del 88 al abogado de la compañía, Cole. Así las cosas. Gran cañón del Colorado, cinco hijos. Yo voy. Tres semanas. ¡Woohoo! Sí, pero eso no salió muy bien. Espera. Oh, no hagas eso. ¡Ah! ¿Por qué se murió? Oh, viejo, está muerta. Supongo que por eso dicen que no confíes en un abogado. Después de ese terrible incidente, supe que no habría manera de recomponer el vehículo a tiempo para el viaje de Cole. Así que nos olvidamos del tema. Pero unos 13 meses después, ya hay vacaciones de nuevo. Y Cole quiere que terminemos. Hay un par de cosas que quiero decirte que sé que no te encantarán, pero me parece que no tomamos en cuenta cuando planeamos este proyecto originalmente. No me gustó nada que mi Wagoneer no estuviera listo el año pasado para las vacaciones con mi familia, pero entendí que Heavy D necesitaba más tiempo. Pero le prometí a mi familia que este año sí viajaríamos. Cuando empezamos a trabajar en los paneles, Cole, nos dimos cuenta de que todo se cae a pedazos. Nunca antes vi tanto óxido. Solo mira esto, viejo. Mientras más te metes en la chapa, más óxido hay. Y tu presupuesto de 50 mil dólares solo alcanza para la carrocería. Mi consejo sería que lo liquidáramos y te buscáramos otra cosa distinta. Algo especial para compensarlo por estos 13 meses. Escúchenme bien, muchachos. Les pedí tres cosas. 50 mil dólares, tres semanas. Un vehículo diésel para viajar con mi familia. ¿De acuerdo? Así que... Desde el día que te encontremos algo, porque te vamos a encontrar algo, me darás cuatro semanas. Muy bien. Adelante. Perfecto. Ahora mismo no es el momento ideal para andar buscando un vehículo difícil de encontrar, único e increíble para compensar a Cole por un año de decepciones, porque tenemos otros proyectos ya en marcha, con agendas muy ajustadas, para clientes muy importantes. ¿Ah, sí? Me encanta. Una belleza. ¿En esto? Sí. Escuchen. Jacob de Grom es lanzador de los Mets. Él vio los proyectos que hicimos para la Liga Nacional de Béisbol y el trabajo clásico de los sorteos. Y quiere una camioneta. Ni siquiera sé quién es el tipo, pero ya lo amo. Jacob de Grom es un lanzador muy talentoso de los Mets de Nueva York. En 2014 lo nombraron novato del año en la Liga Nacional y fue dos veces All-Star. Y me parece que está buenísimo que haya llamado a nuestro taller para un proyecto. La camioneta es de Florida. Se la compré a un señor que vive cerca de mi casa, en la carretera. Me gustó la estética, así que la compré. Me gusta su trabajo y quería darles la oportunidad de rehacerla. Tiene buen gusto. Sí, eso sí. Obviamente. Dijo, hazme la camioneta, nada más. Me encanta tal cual está ahora. Estoy de acuerdo. Esta F-250 del 96 es un clásico. Tiene el viejo y confiable motor de 7.3 litros, cabina simple con caja larga, una excelente combinación. Y a pesar de que ya tiene 20 años, está en muy buenas condiciones. Ah, quiere que llame más la atención. Una mezcla de clásico con moderno. Así que le pondremos esos paneles tradicionales con una pintura clásica, pero con buenas ruedas bien grandes. Así que... Lo primero que le haremos a la camioneta para quitarle esa apariencia de abuelo, será quitarle el sistema de suspensión y cambiarlo por una elevación de 15 centímetros con amortiguadores Bill Stein. Luego le pondremos unos adaptadores Dually de 10 tuercas en ambos ejes y unas llantas American Force de 22 pulgadas con neumáticos Cooper de 37. Para terminar, le agregaremos unos guardafangos Dually de fibra de vidrio que le darán ese aspecto rudo tan típico de Dually. Le quitaremos caja y cabina de 22 años para poder reparar todas las rayas y abolladuras. Y la terminaremos con un trabajo de pintura en dos tonos y otros accesorios, como espejos nuevos, parachoques y faros. Terminaremos con una camioneta clásica con varios toques modernos, una mezcla de vieja escuela con nueva, conservando toda su belleza. Así que por ahora ya definimos. Llantas, American Force de 22. Ok. Hay neumáticos Cooper, tenemos seis. ¿Guardabarros Dually? Ya los pedí. ¡Oh! Así que lo que quiero decir es que... No puedo esperar. Estás despedido. ¿Qué? Bueno, es que... No creo que esas sean todas las piezas. Además, quiero conseguir algo que es difícil de encontrar y creo que ya no lo hacen, la visera para el parabrisas. Tú puedes encontrarla. Claro que lo haré. La visera va sobre el parabrisas y sirve para tapar la luz del sol y las miradas envidiosas, como la visera de mi gorra, ¿saben? Por suerte, soy el tipo de las piezas. No estoy solamente para pedir paneles, esas cosas que se instalan fácil, sino también las especiales. Listo. Tenemos dos semanas y 35 mil dólares. A pesar de que este proyecto parece sencillo, solo tenemos dos semanas para terminarlo y mandarlo a Nueva York a tiempo para el partido local de The Grom. Pero ¿saben qué? Eso todavía puede esperar un par de horas. Porque el taller está con mucho trabajo y tenemos que ir por el almuerzo. Aquí estamos, en Queens, Nueva York, para conocer a Jacob The Grom y poder devolverle su camioneta clásica. ¡Ey, ey! ¿Qué onda, Jacob? ¿Cómo están? Bien, viejo. ¿Vienen y me reciben en un campo de béisbol? Oh, sí, viejo. El campo de las pequeñas ligas nunca decepciona. Sí, ojalá pudiera atrapar así. ¿Hace cuánto que la tienes? Fue mi primer vehículo, una camioneta. No hay nada más lindo que la carrocería clásica de Ford. Y creo que es la camioneta clásica más linda que he visto. Muy bien, no puedo esperar. Ojalá haya quedado bien. ¿Crees estar listo? Estoy listo. Oye, Benny, aquí Jed Rodríguez. ¿En verdad haremos ese tipo de bromas? ¡Lanza la bola! No conozco a Jacob. No sé qué tipo de gusto tiene. ¿La escuchas? La escucho. Es una locura. Es una camioneta muy distinta ahora de la que llevamos al taller. Así que Jacob puede verla y detestarla tan naranja. Hay que arriesgarse. Quizá te golpeé. ¡Ahí está! Si no me gusta como quedó, le pegaré un pelotazo. Es increíble, viejo. ¡Sí! ¿Sí? ¡Qué locura! ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te encanta? Me encanta. ¡Woohoo! ¡Wow! Es impresionante. No le quitaron la duali. No le quitamos la duali, ¿no? Impresionante. El color todo. ¿Anotaron? ¿Sí? ¿Te gusta el color? Me encanta. Este color se llama lava. Primero tiene este negro bien oscuro y después este color intenso metalizado. Para la conversión duali conservamos los ejes de fábrica y así pudimos agregarle más llanta, neumático y todo lo que querías. Tiene guardafangos de fibra de vidrio. Le colocamos los paneles de la caja originales, lo cual está bueno porque si algún día tienes que hacerle reparaciones, solamente se quita rápido y fácil. Trabajamos la trompa para conservar esa mirada intimidante. ¡Mírala! Tiene parachoques fusión y fluye perfectamente con la visera que tiene. Me encanta. Mi abuelo tenía una camioneta con visera. Cuando la vi, me recordó a esa camioneta. Es como un corte de pelo anticuado, como el de esos tipos rudos de los 80 y 90. Tú tenías el pelo largo. Sí, lo tuve largo. ¿Y qué pasó? Me lo corté. Le colocamos un kit de elevación que la despegó del suelo. Tiene amortiguadores nuevos, traseros y delanteros Bill Stein. Con esos, el camino se sentirá mucho más suave. ¿Estás contento? No puedo ni expresar cuánto me gusta. Hicieron un gran trabajo. ¿Te ves manejándola y llevando a tu esposa a una cita? Será lo único que maneje de ahora en la vida. Muy bien. Te van a envidiar, hermano. Conozco un par que quieren una así. No creo que puedan. Por lo general, como lanzador, no me gusta cuando alguien anota, pero... Los muchachos anotaron y la verdad me encanta. Muchas gracias, anotaron. Muchas gracias, anotaron. Un placer. Hoy fue un gran éxito. A Jacob le encantó la camioneta, a menos que sea un muy buen actor. Voy a extrañarla. Verlo sonreír hizo que este viaje para atravesar el país valiera la pena. Nada mejor que eso. Gracias. Gracias por ver el video.